El presupuesto participativo ha sido una decisión de gestión y política también del Intendente Valle, de retomarla en esta gestión. Recordamos que las últimas que se realizaron fue en el año 2015. Hoy estamos llevando adelante la ejecución de esas obras que quedaron pendientes dentro de ese plan de acción. Y especialmente en el día de hoy nos encontramos abriendo esta licitación, esta apertura de sobre, que es una obra muy importante elegida por los vecinos en la zona oeste de Paraná, en donde se va a llevar adelante la construcción de un Zoom comunitario que le va a dar vida y que va a ser un lugar de encuentro de los vecinos y de las vecinas de Paraná, en donde no solamente el Estado local, el Estado municipal va a estar acompañando estos procesos, sino también que va a ser un lugar donde van a habitar esta comunidad barrial. Esta obra va a traer la cultura del encuentro en esta zona de la ciudad de Paraná. También es una obra simbólica por lo que significa presupuesto participativo. Es una de las 18 obras que quedaron pendientes de la última edición del presupuesto participativo.